¡Ay sí! Señores, aquí estamos. Recuerden que esto es el show de Duany. Nosotros estamos todos los días en vivo a través de esta plataforma de YouTube. Recuerden, señores, que tienen que suscribirse a este canal, activar la campanita para nosotros, ¿no? Seguir creciendo y así de esa manera cada vez que nosotros subamos un video te llega la notificación. Suscríbanse, ya lo dije. Recuerden que gracias a ustedes ya falta poquito, señores. Nos faltan 12, óigame, 12 suscriptores para llegar a los 2000. Lo cierto es que estamos contentos con esta plataforma, pero sobre todo contentos con ustedes. Miren, ustedes están viendo ahí desde el principio de este video la foto de mi hermano Manolai, ¿verdad? Y ustedes saben que cuando yo tengo a Manolai ahí, lo que viene es puro fuego, pura información. Mi hermano, bota fuego por la boca, Manolai. Mi hermano Duany, coñazo, rompiendo la avenida con este súper programa, este súper canal, señores. Estamos dándole la mamacita. Esto no es como Pedro Palermo, ¿no? Esto es una vaina dura. Esto no es como Capicúa, ¿no? No, no, esto no es como Pedro Palermo, Capicúa, ¿no? Esto es una vaina dura. Una vaina dura. ¿Tú supiste que Samuel se le iba a ir en estos días? Sí, Samuel, cogió uno pegué fuerte ahí con Pedro. A Samuel que le bajé un chin, Manolai. Pero venga, Capicúa, Pedro no es el dueño. Con el dueño, tú no discutes con el dueño. Pero, bueno, ahora tú discutes con una gente como Pedro que carece de razonamiento mental. Es fuerte. Ya yo vi que se va a tirar mucha bomba hoy. Manolai, mira, yo te estoy llamando porque tú sabes que tú eres el rock manager de Fausto Mata, ¿verdad? Exacto. Y hay unas cuantas informaciones de Fausto Mata rodando, como siempre, el hombre de noticia, ¿no? Pero yo quiero que tú me confirmes una. Luego vamos a llamar a la sucio dicha que está involucrada. Pero yo quiero que tú me confirmes. Tú que lo sabes todo. ¿Es cierto que Fausto y Oriana y su nueva novia están esperando un bebé? Tú sabes que en el día de ayer salió un editorial diciendo los 12 soneditas más fuertes del país. Y ellos en el listín diario pusieron a Fausto. Pero el listín diario está lucrando de las informaciones que uno lanza en las redes. Porque ellos lo que están es copiando lo que uno ha hecho hace mucho tiempo. Pero en la pregunta que me acompete, que tú me estás haciendo, en estos momentos tengo entendido que eso no es infatible, eso no es así. En estos momentos Fausto está tranquilo, está en un momento muy bonito de su carrera. Está haciendo una película, está grabando algunos comerciales, está haciendo algunos shows. Está conociendo a la sucio dicha. Se están dando una oportunidad de conocerse, son amigos. Y nada, vamos a esperar en Dios si más adelante se puede intablar una relación. Tú sabes que Fausto es muy hermético con sus relaciones. Y Fausto le gusta siempre estar conociendo a la pareja que va intablando conversación. Es cierto, Fausto es muy cerrado en ese sentido con la pareja que tiene. Pero ¿es cierto que le compró un carro ya a Oriana? No, eso no es cierto. Eso no es cierto, no, eso no es cierto. Fausto ha comprado varios vehículos, pero la madre de sus hijos le ha comprado como tres vehículos ya. O sea, Fausto sí con la madre de sus hijos le ha comprado, pero no, no. Pero sí está mudado con su nueva novia venezolana, ¿no? No, él no está mudado. Están compartiendo, están viendo, están probando. Me imagino que se está martillando. No, pero no, pero no. No, todavía no está mudado, ¿no? Sabroso. Mira, Manolay, no, qué bueno, qué bueno. Necesitábamos llamarte porque yo sé que tú ibas a dar la información correcta. La información que va en cuanto a eso. Y qué bueno que sea de la fuente tuya, ¿no? De tu propia voz que se diga todo eso porque la gente entiende mucho especular sobre Fausto. Manolay. Sí, la gente entiende a especular, eso sí es verdad. Sí, Manolay. Cambiando de tema, ¿no? Ya dejando el amorío, pero siguiendo dentro del mismo sucio dicho que Fausto mata. Manolay, ¿es cierto que Fausto viene con un programa de radio junto a Chedi García? Están hablando, hay una propuesta sobre la mesa, una propuesta de mucho dinero. Ellos la están analizando, están sospechando, están probando a ver cuál sería una opción. Le hicieron una propuesta, pero hay varias personas más que se han acercado para hacer otro tipo de propuesta también. Entonces ellos están en un proceso de análisis para ellos ver si la propuesta conviene, cómo va a ser todo. Porque acuérdate que la radio hoy en día está un poco complicada por el asunto de la exclusividad. De que hay muchas personas que te quieren dar un contrato de un programa, pero quieren que tú seas exclusivo. Y para nadie es un secreto que Fausto, no hay forma posible que Fausto suelte a Telemicro, porque esa es su casa. Entonces vamos. Tú estás hablando de Santiago Matías, ¿no? No, 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 no. Hay una propuesta fuera de Santiago. Son unos nuevos inversionistas de una nueva emisora, una de las emisoras más fuertes del país. Que le han hecho una propuesta para tirar un programa de radio en un horario muy competitivo. Le han dado toda la libertad de ellos elegir. Pero no es un programa de humor, va a ser un programa de así mismo, de opiniones, farándoles y todo eso. Como lo que hacemos nosotros. Una pregunta, ¿esa emisora por si acaso es Hexa? No, 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 no. Es una emisora más poderosa. Porque ellos están empezando ahora. Es una emisora establecida. Pero ellos irían solo como talento. O sea, le pondrían el contrato en la mano, con dinero alante y todo lo que ellos pidan. No, ellos serían como talento y parte de la producción. Y serían socios del programa. Entonces, ¿la idea es hacerle frente a todo lo que está haciendo Santiago Matías? No, la idea es ellos ir a hacer su espacio. Como ustedes saben que Fausto y Chedi son dos figuras del medio muy conocidas y muy queridas por la gente. Se ha pensado que ellos dos serían un boom para un programa de radio. Según lo que yo entiendo, Manolai, tú sabes que lo que se dice en los pasillos, lo que se dice en los medios, que es difícil que Fausto y Chedi hagan esa química, no por el talento que tienen, sino porque los dos son cabeza caliente. Sí, en ese sentido sí, pero tú sabes que tú puedes ser, si tú vas a un programa solamente con Chedi y él, siempre lo vamos a aderezar con una persona que sea la moderadora. Me imagino que va a haber un equipo de otras personas y me imagino que la producción va a entender de que cada uno va a tener un programa, va a tener un espacio, una sección o algo. Y eso lo van a manejar. Eso puede funcionar porque eso no tiene que ver. Hay muchos programas de radio que son cabeza caliente. La Bernie y Amelia son cabeza caliente. En el programa de Tones Radio, ahí tenemos a Johnny que es cabeza caliente, y tenemos a Casale y tenemos al otro. O sea, eso no tiene que ver. Pero, oye, escúchame, escúchame que te interrumpa, escúchame, Manolai, escúchame que te interrumpa. Pero recuerda, Manolai, pero nadie es un secreto y tú me excusas porque nosotros trabajamos con Fausto, tú lo sabes. Pero tú sabes que Fausto en ese sentido es muy desorganizado. Yo dudo que Fausto asista diario a un programa, no importa en el horario que sea, y tú me excusas. No, es que el programa, el programa no está orientado para ser diario. El programa está orientado con otros horarios que se van a estar diciendo más adelante. Pero no, no. O sea, el programa no es diario, en radio, Manolai. Manolai, tú me estás hablando a mí de fin de semana. No, no te voy a decir si es fin de semana o semanal o diario, pero todavía ese término de programa, todavía eso no se ha hablado. ¿En qué horario ni cuánto falta para eso? Manolai, hermano Manolai, hermano Manolai, es peligroso un programa con Chedi y Fausto junto y excusame. Excusame. Es una bomba, es una bomba, pero tú sabes que la... Pero hay que arriesgarse, hay que arriesgarse. O sea, que otros empresarios están tratando de hacer lo que no pudo hacer Santiago Matías. Hay otros empresarios que no... Que están atrás de esa dupla, para ellos aderezarla con otras figuras también del país, para que la vaina quede chula. Coño, eso está bueno Manolai, ojalá. Ojalá que eso se dé, Manolai, de verdad que sí. Nada, mi hermano, de verdad que es un placer tenerte en esta plataforma siempre. Gracias por las informaciones que nos acabas de dar. Y nada, hermano, pedir a la gente que se suscriba a tu canal, al igual que a este. No, no, invitar a la gente que se suscriba a nuestro canal de YouTube. También que nos sigan en Adonis TV Show, en Duani TV, Manolai Music y en Manolo Zuna. Deje, señores, denle para allá que es un metamotivo. Y ahora mi hermano Duani va a estar llamando a la Susolicha, que lo está esperando. Vamos a ver qué dice ella de las informaciones que hemos dicho. Así mismo es, pero antes, a despedido de este, me queda, porque voy a hacer otro videito contigo, porque tengo que hablar de Kiko el Crazy. ¿Te parece? Vamos a darle. Vamos allá. Señores, recuerden suscribirse a este canal. Activen la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video, te llegue la notificación. Bye, Bar. Gracias, Manolai. ¡Ahhh! ¡Bull! ¡Gracias! 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 Gracias.